Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a Entrevista del Amanecer por Benevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio José Fernández, alcalde del municipio Los Alias, de Estado Miranda y candidato a la reelección. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué debe depositar una vez más el elector del municipio Los Alias la confianza en usted? Bueno, fíjate, esta candidatura nace de una asamblea de ciudadanos. Yo soy alcalde del municipio Los Alias y en el momento en que el CNE fijó las condiciones y fijó la fecha para las elecciones de diciembre, nosotros, después de lo que le había pasado a nuestro hermano Carlos Ocariz, donde vimos tantas irregularidades en el Estado Miranda, sobre todo en el municipio Los Alias, donde 32.000 sanantoñeros fueron reubicados y muchos de ellos los mandaron a votar a Caracas, al Instituto Universitario Tecnológico. Nosotros teníamos una posición bien firme para no continuar, porque estábamos claros y estamos muy claros de las irregularidades que cometió el Consejo Nacional Electoral. En esa gran asamblea ciudadana nace esta candidatura y nos piden a nosotros los vecinos que continuemos, que continuemos al frente del municipio Los Alias con una sola intención, el no abandonar el municipio y que el municipio no se nos llene de anarquía, que el municipio no se nos llene de esa economía informal que tanto daño le ha hecho a Venezuela y que nuestras montañas sigan siendo verdes para que no haya invasiones. Desde ese momento y después de ese respaldo y después de haberlo consultado, decidimos nuevamente luchar por San Antonio, hoy en un momento tan difícil que tiene Venezuela. Hoy, donde los alcaldes la están pasando o la estamos pasando muy mal, porque tú puedes ver que un camión de asfalto en enero costaba 120.000 bolívares y hoy pasa de los 12 millones de bolívares. Hoy, donde es muy difícil gerenciar, pero los alcaldes de oposición lo hemos hecho, tomamos esa decisión simplemente para preservar la calidad de vida de San Antonio y defender a nuestro municipio Los Alias. ¿Cuál es la punta de lanza de su gestión en este periodo al frente de la alcaldía? Mira, 462 obras hemos hecho nosotros en cuatro años, obras civiles. Tenemos el mejor campo de fútbol, lo inauguramos hace unos meses, de los Altos Mirandinos. Hemos afaltado más del 80% de nuestras vías. Tenemos el mejor sistema de salud de los Altos Mirandinos. Es decir, hemos hecho un trabajo directo con las comunidades, hemos atendido directamente a nuestros vecinos y hemos trabajado con ellos, ¿para qué? Para simplemente enfrentar una realidad social que hoy está viviendo el venezolano. ¿Cuál es esa realidad social? La escasez, la falta de medicamentos, lo que estamos viviendo hoy y lo que estamos pasando hoy. Por eso es que la necesidad que tenemos hoy los alcaldes de enfrentar con esta lucha unida es la realidad que está pasando Venezuela porque nosotros necesitamos urgentemente un cambio en el país. ¿Qué es perfectible en San Antonio de los Altos? Mira, en San Antonio de los Altos con lo que estamos viviendo hoy todo es perfectible, todo lo tenemos que mejorar, tenemos que buscar esa calidad. Pero hoy no es un problema de hacer obras, hoy no es un problema de presentar simplemente un plan de gobierno. Hoy viene un gran problema para toda Venezuela que es la escasez, como te lo estoy diciendo, y los alcaldes tenemos que estar al lado de los vecinos. Hoy en San Antonio la gente no consigue medicamentos y eso también te pasa en toda Venezuela. ¿Cómo consigues los medicamentos de la atención? ¿Cómo consigues los medicamentos del cáncer? Y ahí los alcaldes tenemos que estar al lado de los vecinos con ese tipo de ayudas sociales para poder poner ese paliativo que es tan necesario para que hoy una comunidad sobreviva. Hoy Venezuela está sobreviviendo debido a lo que nos ha llevado este gobierno que es esta gran crisis social. Y desde la alcaldía han hecho las ayudas sociales en cuanto a medicina se refiere, que lo acaba de mencionar. Sí, este año solo hemos pasado de las 500 ayudas médicas, cosa que tú antes en San Antonio no lo veías. Antes en San Antonio nadie te pedía ayudas médicas. Hoy, este año hemos pasado de las 500 ayudas médicas para esos vecinos, nuestros mercados, que están abarrotados de gente. Este año nada más en el mercado que tenemos nosotros en la alcaldía hemos atendido a más de 20.000 sanantoñeros que van a comprar todos los sábados y todos los domingos productos que no podemos decir que son a bajo costo porque en Venezuela no hay nada a bajo costo, sino que son más económicos que en otros sectores. Y esa es la realidad social que estamos viviendo en el país. ¿Cómo? Ya hablaba de que había sido en asambleas de vecinos y de ciudadanos que se había determinado ir adelante con la candidatura. Pero más allá de eso, cuando se habla de las comunidades y la comunicación de la alcaldía con las comunidades, la principal ayuda que piden es acerca de seguridad, es acerca de vialidad. Yo tengo 72 grupos de WhatsApp de seguridad de las diferentes comunidades del municipio de Los Salles. Es decir, que directamente los vecinos se comunican conmigo y con nuestra policía, con esos grupos de WhatsApp. Llevamos cuatro años con eso. San Antonio, los tres últimos años, ha sido el municipio más seguro de Miranda. Y eso es porque sus vecinos, conjuntamente con su alcalde y su directora de policía, están permanentemente atentos a la realidad. Tenemos municipios cercanos donde hay más de 500 homicidios al año, donde matan a más de 500 venezolanos al año, cerquita de nosotros. Gracias a Dios en San Antonio, esas cifras se reducen en un mil por mil porque hay un trabajo conjunto de las comunidades con sus grupos, su alcalde y su directora de policía. Y como se ha visto en otros municipios y en otros estados, la posibilidad de que puedan intervenir la policía del municipio, ¿cómo la ve usted? Mira, lo tendrían como una gran excusa. Hasta hace dos meses todavía fuimos reconocidos entre las tres mejores policías del país. La policía de Los Salles funciona bien. En esa policía no hay irregularidades porque permanentemente nos están inspeccionando, permanentemente nos están pidiendo todos los requisitos de ley. Están metidos en la policía, llevan cuatro años metidos en nuestra policía y lo que hemos hecho nosotros simplemente es trabajar por la seguridad del municipio de Los Salles. Usted mencionó el escenario electoral como se plantea para el 10 de diciembre, viniendo del 15 de octubre. Pero también hay un cambio en el escenario precisamente a partir de lo que sucedió el 15 de octubre. Hay un gobernador que es ahora oficialista. ¿Cómo va a ser la comunicación y la coordinación con ese gobernador en caso de que usted salga electo una vez más? Mira, para nosotros es bien importante que el gobernador electo también nos explique qué fue lo que pasó ese día de las elecciones. ¿El por qué? Porque yo lo vi a él también en el Canal 8 diciendo que iban a reubicar los centros de votación. ¿Por qué? ¿Por qué mandaron a 32 mil sanantoñeros a votar a otros municipios, a otros municipios o a zonas muy lejanas de donde les correspondía votar? Por eso hay una indignación en San Antonio, por eso y eso no lo vamos a olvidar. Es bien importante que esta persona que hoy ocupa la gobernación del Estado Miranda lo explique porque lo que nosotros tenemos bien claro es que nosotros no perdimos las elecciones sino que con esas irregularidades fue que Carlos Ocariz no es hoy el gobernador de Miranda. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ustedes. Nos acompañó José Fernández, alcalde del municipio Los Alias del Estado Miranda y candidato a la reelección. Amigos, gracias por acompañarnos en la entrevista al amanecer. En minutos nada más, primer contacto y a las 6 y 30 de la mañana la emisión matutina de su noticiero Benevisión. Feliz día para todos.